¡Doña Patrona, mire! Se inundó la cocina, por Dios. Imaginemos, pensemos que un día zarpamos de un puerto en un pequeño bote, con dos marineros a cargo y cinco pasajeros que iban de paseo. Pero en el camino, una tormenta nos sorprendió y nos dejó atrapados en una isla desierta. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.